El Solitario Oiga, mi buen amigo de Meje Yo me marché con ella, no te hice caso En una noche veía y ya se fue Me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ella se fue ¿De dónde está la gente de Esquivel? ¡Eso! ¡Vamos pajarita show! Sí, sí, sí ¡Vamos ahí! ¡Oye, basura! Yo recuerdo aquel día en que me decían Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor en palo y tan ingrato Oiga, mi buen amigo de Meje Yo me marché con ella, no te hice caso En una noche veía y ya se fue Me quedé solitario Me quedé solitario Sí, sí ¡Ach! ¡Es la verdad! Y caminaba diciendo Me ha dejado, ¿por qué? ¿Por qué? Me ha dejado, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! Se fue y me dejó ¿Por qué, mi amor? Toda la vida Ahí se me sale Ahí, ahí, ahí se me sale Ahí, ahí, ahí se me sale Ahí, 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 ahí se me sale ¡Bueno, basura! ¡Ah! ¡Se salió! ¡Me vengo! ¿En dónde, dónde? ¿En dónde? En este éxito ¡Tu conciencia! ¡Buena, Freddy! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ese rico puerto maldonado! ¡No, no, 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 no! ¡Así! ¡Sabor! ¡Oh, mi gente! ¡Qué rico! ¡Vale! No sé si me engañan No sé Pero no te juro Que presiento En tu mirada En tus ojos Veo unión Mentira Tergo corazón Las heridas Que me vienen Al desangrar A que perfume Su mensaje De traición De otro amor La gente de Puerto Malogrado Pa' mi tía Brenda Con mucho cariño De su parte su amor Su papi Su chipilín Freddy El único El amor de su vida ¿Y dónde está Gina La cumpleañera? ¡Buena, Gina! ¡Gina! A ver, los amigos Un poquito más adelante ¿Dónde está Gina? Adelante ¡Qué baile, Gina! 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 Una vueltecita Sensual Otra vueltecita Sensual ¡Eso! ¡Guando Luis Miguel! ¡Uh! ¡Buena bola! ¡Ay! ¡Alito Cruz! ¡Vamos, Teo! ¡Buena, Teo! ¡Rona el Blanco! ¡Aquí se los tíos! ¡La Familia Blanco! Para mi amor, Miriam Enrico Lomas Agraviel ¡Ay! Me equivoqué Me equivoqué Andar a ti, amor Me equivoqué Me equivoqué Andar a ti, amor Yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de otro amor Yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de otro amor Me equivoqué Me equivoqué Andar a ti, amor Me equivoqué Me equivoqué Andar a ti, amor Solo sé Que no volveré Enamorarme De quien no se va a amar Solo sé Solo sé Que no volveré Enamorarme De quien no se va a amar Mi equivocación Me dio una lección Para tu llorar Para tu llorar Cada vez que te veo Solo llorar Solo llorar Solo llorar Solo llorar Vamos a dar un saludo Para mi amiga Direct Enrico Villamaría Buena direct Para mis dos amores Junior y Cristel Enrico San Agraviel Para el amor de mi vida Miriam Enrico Lomas San Juanito Claro que sí ¡Aguay! La gente bonita Enrico Guaral ¡Feliz cumpleaños Gina! ¡Ay! ¡Gina! ¡Quita! ¡Eh! ¡Esa! ¡Buena bola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Bueno que sí muchachos Continuamos con el show Continuamos con el sabor Y con el espectáculo musical De la noche